¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mi no me importa el dinero A mi no me importa el dinero A mi no me importa Somos familias futuros Los niños y las mamas Estos artistas no son hombres Todavía se vive en la cama Los que son cantores Porque le encantan el tema That's what Echando allá Solo van a echar para allá Echando allá Solo van a echar para allá Echando allá Solo van a echar para allá Echando allá Todo van a echar para allá No fue la pano para llegar Nadie lavado Nadie volado Nadie lavado No fue la pano para arriba Nadie lavado 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 Esa es razón de los niños Todo el mundo bienvenido No me gusta que sean sus amigos Nadieявos aspira Zinon Y es venido Siempre te lo vi No me gusta el día No me gusta el día No me gusta el día Sexista que den Un poco de voud Y esvil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!